¿Son las 6.10 de la mañana? Ok, Google. Buenos días. Qué gusto saber de ti, Bayo. En este momento, son las 6.11 de la mañana. Que te vaya muy bien hoy. Mierda, no puedo con ese sueño. Hola amigos, buenos días. ¿No van a ir conmigo a la escuela? La verdad que me intentaron hacer algo. Ok, Google. Espérame. Así no me vas a entender con esta tremenda voz de retardado. Ok, Google. Cambia las luces de mi cuarto a blanco. Muy bien. Ahora sí, hija de tu puta madre. Me voy a la escuela, chavos. No van a ir conmigo. Todavía me tengo que cambiar. He estado perdiendo el tiempo nada más. Preparando todo para grabar. Más probablemente es que no llegue a la escuela. Pero pues todo sea por los likes, ¿no? Por los likes. Like. 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 Voy a hacer como... Les voy a explicar cómo va la escuela más o menos. Ahorita les explico qué onda con estos maravillosos foquitos. Yo creo que muchos ya saben qué pedo. San goroteo de tetas. Listo. 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 Dar unos culos en la escuela. No, mentira. Nunca levanto nada. Esto que tengo acá, chicos, es el Philips Hue. Es el starter pack. El de cuatro foquitos. Me costó un aproximado de 3.000 todos mexicanos. Está un poquito cariñoso. Hay focos mucho más baratos. Y si todo sale bien, pronto les podré mostrar focos más baratos. Porque una empresa pues me contactó y me dijo que me quería mandar unos focos. Y así podemos hacer la comparación entre estos de 3.000. Aunque en realidad cada foco vendría a costar un 700. Y los otros cada foco vendría a costar un 300 o 400. Entonces pues no hay tanta diferencia. Me siento como aquí un reviewer profesional. Ahora les voy a hacer el review de mi cepillo de diente. Me limpia cada diente como si fuera su puta madre. Dios mío, qué rico se siente. Y qué limpio queda el diente. Me queda un foco por instalar. Este probablemente lo ponga en la cocina. Y la verdad son bastante sencillos de configurar. Al principio como que te agobian con tanto interfaz. Pero después dices, verga, qué sencillo. Y como pueden ver es tan fácil como decirle a Google. Espérame, ¿puedo subir el brillo? A la verga. Yo pensé que era todo, bro. Esto está fuertísimo, está fuertísimo. Déjame bajarle, bajarle, bajarle. Ahí creo que estamos en el punto. Y eso también me gusta, brother. ¿Puedo modificar qué tanto brillo quiero desde mi celular? Y si te cargas, estúpido, enfócame. Pues, pues, pues ahí. Enfoca, estúpido. Déjame bajarle el brillo. A lo mejor ahí se ve. Ahí. Ahí se ve. Ahí ya no se ve. Nice. Ahí se ve. Ahí ya no se ve. Me está troleando. Estos foquitos los pedí por... RAPI. ¡Dos mil! Te da dos mil pesos en envío. Ya no solo mil. Dos mil por tiempo limitado. Así que entra a la app, pon mi código y disfruta de no cincuenta, cien envíos gratis. De paso me ayudas a mí y te zampas chingos de hamburguesas hasta que quedes bien cerdo. So good. Dos mil pesos. Aprovecha. Si ustedes usan el código VAIO, les dan dos mil pesos de envío y a mí me dan una pequeña parte para, pues, yo poder comprar más focos. Así es. Pero no solamente sirve para que me den los buenos días. Igual hay comandos como... Ok, Google. Me voy. Apaga todas las fucking luces de la casa, man. Enciende todas las luces. En este momento va a encender hasta la de la sala. Entonces, pues, no la quiero encendida. Pero X, somos chavos. No sé qué más cosas configurar con Google. Mucha gente configura su cafetera para que se encienda al momento que ellos dicen buenos días. Pero... Pero uno casi no consumo café. Principalmente porque me da huevo hacerlo. Aunque, pensándolo bien, si me da huevo hacerlo y lo conecto a que apenas me despierta empieza a hacerse solo. Entonces yo no me daría huevo hacerlo porque sería automático. Eso es un dilema increíble. No me había puesto a pensarlo. Güey, es el futuro, brother. 2019. El café se hace solo. Ya no tienes que ir a la sierrita de Oaxaca como lo hacían en mis viejos tiempos. A recolectar café con mis manos de obrero. En la sierra de Oaxaca ni siquiera hay café, estoy seguro. ¡Hay negros! Lo que les quería mostrar, amigo mío, era esto. Era esto. Eso se fue muy vergas de noche. Ya quiero que esté todo esto en mi casa. Y al momento de... Nunca he hecho una fiesta en mi casa. Pero creo que ya viene siendo momento de hacer una. Y ya está quedando al putazo esto. Y pues bueno, chicos, estoy perdiendo el tiempo. Voy a la escuela, regreso. Les enseño cómo poner un fucking foco. O sea, brother, si no sabes poner un foco ahorita te lo pongo, cabrón. Es sencillo. Es muy sencillo. Ok, Google. Enciendes las luces del cuarto. Muy bien. Encendiendo las dos luces. Cambias las luces a blanco. Ahí estamos. Yo ya regresé de la escuela. Tengo un coraje aquí como... Como que quiere salir, externarse. Y se los voy a contar porque no tengo nada que hacer. De verdad no tengo nada que hacer. Y dice, maestro ve esto. Uf, creo que me va a empezar a odiar lo que viene siendo un poco. Ok, les cuento. Tengo un maestro que la verdad siento que él, él sabe. Él sabe que no debería estar dando esta clase. Y no es estúpido. Yo sé que él lo sabe. Está dando una clase que digamos que sabe a secas del tema, pero no se le da, ¿sabes? Le preguntas algo y explota. Se buguea, ya no sabe qué hacer. Se termina la clase. Hasta el momento que él se traba, la clase se termina. El asunto es que pasaron el reporte a la coordinación y ella se molestó con nosotros. Y nos empezó a tomar fotos cuando nos distraíamos un poco. Admito claramente, admito que pues el salón, mira, no le podemos prestar atención. Profe, y si está viendo esto, discúlpeme que se entere de esta manera. No creo que lo vea, pero de todas maneras, ahí dejo el mensaje. ¿Cómo quiere que le preste atención si no sabe lo que me está explicando correctamente? Dígame, ¿qué quiere que yo haga? En serio, explíquemelo. El punto aquí es que yo estaba en mi laptop viendo cómo resolver los ejercicios. Poniéndome al día más que nada, no tanto viendo cómo se resuelven los ejercicios, porque te juro que no tengo ni perra idea de cómo hacer eso. La compañera de atrás me llama y me dice, ¿quieres? Y me ofrece amablemente unas papas, a lo cual yo me volteo. Y apenas me volteo y como unas papas. Y le pregunto, ¿cómo va la clase? El profe cortésmente saca su celular y me toma foto. Él dice que está tomando fotos para argumentar que nosotros también somos un salón que no se comporta. Brother, me di la vuelta. ¡Diez segundos! ¡Diez malditos segundos! ¡Diez! ¿Sabes cómo me infló los huevos esto? ¿Sabes cómo me emputé, brother? Yo que estaba completamente tranquilo viendo cómo resolver los ejercicios. Bueno, X, no les va a llenar la cabeza de mierda, porque yo creo que insuficiente ya tienen. Acompáñenme. Esta es la caja, amigos míos, donde vienen los focos. Yo voy a ver si puedo hacer esto a una mano. Es que es más difícil que la paja. Esto es mucho más difícil que la paja. A ver. Y aquí me queda uno más, que pues no voy a poner, porque este lo quería poner en la cocina, pero mis abuelos están de visita y no tiene chiste que yo lo saque de ahí. Así que vamos a la sala. Vamos a la sala, brother. Bueno, a veces en la sala, este es el foco que quiero quitar. Y lo voy a apagar para no electrocutar y morir. Listo. Vamos a ver de qué manera pongo esto para que se vea el mugre foco. No, es que esto es imposible. Es que, ¿cómo consigo este ángulo? ¿Cómo consigo? Bueno, el asunto es que lo enroscas de ahí. Mi idea era quitarlo y volverlo a poner, pero creo que es una estupidez de mi parte intentar hacer eso. Lo único que voy a conseguir es un lindo suicidio y yo no juego a eso. Yo no le juego a morir. A mí me gusta mucho mi vida. No sé ustedes, pero yo no me quiero morir. Ok, este es un foco LED normal que pues no tiene nada más. Te juro que estas rendijillas, no sé si las tiene así porque para que se vean más perrón, pero se ven un poquito feas, ¿no? Y estas son las Philips Hue White and Color. Oh my fucking goodness. Aquí son de plástico, ¿eh? Cabe a resaltar que esto es plástico. Entonces si se te cae a lo mejor y no, no se te jode. Pero te recomendaría que no se te caiga. Digo, igual si se te caen las cosas, se rompen. Llámame científico si quieres, pero creo que no, no se debe caer. Les damos los atornillos. Y lo siguiente lo vamos a hacer desde el celular. Es un poco un pedo configurarlas, pero al mismo tiempo es sencillo. Descarga la aplicación Hue en tu... Oh fuck, tengo actualización. Tienes que crear nuevas instancias. A ver si se enfoca esta estupidez, por favor. A ver, ahí está. Ahí tengo la sala y ahí tengo el cuarto. Y en la sala pues nada más traigo una bombilla. En el cuarto traigo dos. Hola. Ahora solo sería cuestión de entrar al asistente de Google y configurar las bombillas de la misma manera en lo que haces en la aplicación. Es muy, muy, muy sencillo. Lo que sí me costó un poquito de trabajo, amigos, es hacer que los focos cambien al mismo tiempo que mi canción. Para hacerlo con el celular necesitas una aplicación dentro de Hue, 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 Hue. Te vas a explorar y aquí te vas a App Favoritas. Hay una que se llama Hue Disco. Y ahí está. Pero aquí el problema, amigos, es que cuesta 60 pesos. 70, no 60. Mira, mira el bigote. Mira nomás la calidad de ese bigote. Pero desde la PC encontré la manera más fácil de hacerlo, nada más es con la maldita aplicación de Hue, nada más. Hay una aplicación llamada Hue Sync. No tengo ganas de mostrarles cómo se configura porque siento que está de masa. Ustedes solamente quieren ver lo que yo puedo hacer, siento yo. Puedo configurar las escenas. Además, ¿esto qué es? No sé qué coño sea, pero me cambia de color. Tengo una de Vaporwave. Oh my goodness. Se ve cool. Esto se ve muy cool. La verdad, esto no sé de qué es exactamente. Los colores me gustan. Me encanta. Me gustaría tener más. En serio, una en cada lado del cuarto estaría... Poca madre. Estaría precioso. Si lo pongo en música, amigos, nada más es cuestión de que yo abra, por ejemplo, Spotify o puede ser también en YouTube. Y cuestión de que yo ponga cualquier canción, como... Ando buscando un cabrón para partir de su madre. Me encanta, güey. Me encanta esta mierda. En conclusión, yo creo que los focos son una mierda. Son innecesarios, son completamente innecesarios. Pero se ven muy perrones. Y la neta, siento que si tienes 3 mil pesos de sobra para el starter kit... No sé, güey. Cópretelo si quieres. Estaría metiendo más... Déjame poner esto completamente en blanco de nuevo, por favor. Estaría metiendo más cosas... Tec... Tech... Smart. No sé cómo mierda decirlo. A mi casa, principalmente... Creo que más bombillas y más LEDs. Las LEDs como que son un poquito de vida, ¿no? Como que dan... Como que dan vida a tu casa. Dan... Vives en el futuro. Mi hamaca se mueve sola. Mi cama... Mi cama hace ruidos. Pero tu puto cuarto, brother, se enciende, se apaga solo y te pone música y te baila y te exige. Excelente, excelente servicio. Quiero meter cosas como una cerradura. Quiero meter... Una tostadora. No, mentira, tostadora, no. La cafetera igual estaría chida. Estaría muy cool tener una cafetera Smart. Que yo diga... Buenos días. Ok, Google, buenos días. Y que me haga el café solo, man. Que me lo traiga. Quiero un perro Smart, bro. Quiero un perro Smart. Que se recargue. Igual, la aspiradora esa de mierda que... Déjame, me enfoco. La aspiradora esa de mierda que te limpia, man. Y tú estás dormido. Eso es arte, man. Es ar... Lo quiero. Lo quiero todo. Creo que lo siguiente que voy a hacer es comprar la aspiradora. O también podría comprarme una cama porque no tengo cama. Espero que les haya gustado el video, amigos. Se les quiere mucho. Besos por todos lados. Y yo me voy. Me voy. Me estoy yendo. Ya me fui. Bye. Chao.